Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de nada quiero hacer una pequeña intro porque ayer fue un día bastante especial, ya sabéis, ayer se unió Greyfire Epic, si no se unió, no, se unió como copropietario, ahora él y yo estamos en Eretic juntos para dirigir, que nadie se confunda, ya sé que conmigo hubo bastante confusión, ninguno de los dos juega, simplemente somos los dueños del club y dirigimos el club y la verdad que fue un gran anuncio y todo el mundo estaba bastante contento, yo estoy súper contento y me parece genial, deciros que va a ser una buena época, o sea, se viene un montonazo más de Call of Duty, hoy hay un videazo, mañana supongo que también, el jueves juega Eretics contra Giants a las 9 y media hora española, os dejo en la descripción el link para verlo, se viene un montón de cosas, dentro de poco también se vendrá el gran desafío, mil historias, así que yo os digo que va a estar muy guay, así que nada, un saludo, encantado de estar aquí un día más, el vídeo de hoy es muy clave y nos vemos en la próxima, y de verdad, si este vídeo mola, que a mí me ha encantado, apoyadlo, porque de verdad, que a mí me ha encantado, hasta ahora. Bueno gente, ya estamos aquí en la partida, estamos en Infección con Agustín, ¡Hola! En un 2 vs 2, contra Alfa Sniper, para abajo 97, y para ahí Rafi, te grídate, acá, el chico de la XR2, Alfa Sniper, acá, el chico random de, a lo mejor se te pone, la, no sé, ¿qué te se te pone? La, la KN, ¿no? O la ICR. El señor Alfa Sniper con la Gorgon. ¿Vamos a hacer un, 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 una plantación A? ¿Qué te parece? Una plantación A, vale, lo veo, lo veo, esperad que uno salte Alfa y nos mete un francazo. Ah, te imaginas, vale, perfecto. Ah, te imaginas que... Ah, está ahí, una bala, eh, te ha tocado. Vamos a avanzar. ¿Seguro? Uy, esto me he tocado yo, eh, necesito ayuda. Cuidado, va a saltar, eh, el chaval. Cuidado por la espalda. Eh, viene, viene por ahí, viene, está ahí a asomar, se va a asomar seguramente. ¿Me mata? Por la espalda. ¡Muerto, muerto! ¡Mierda, me mata! ¡Buenísima! No sabía cuál era cuál, eh. Digo, joder, no sé, me he liado ahí y digo, por la espalda me mata, no le matas. Pero, aquí estaba el señor. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba chupando la baldosa. ¿Sabes lo que está haciendo? Plantando una cuerda, como veje abajo. La cuerda esa que no. De cara a la pared la he dejado. Vale, guay. 1-0 para nosotros. Vamos a jugar más en serio que en serio, la verdad. Yo nunca jugué tan en serio como el día de hoy, la verdad. Yo que tú mirabas, haría una cosa. Yo iría si fuese tú por el medio, porque yo voy a hacer el warrun este turco por aquí, por la izquierda. Y como pasen sin verme... ¡Uy, uy, uy! ¿Te acuerdas cuando hiciste el otro día y ahí te maté? Porque te sabía que lo ibas a hacer. Ya, es que hay momentos ya que se saben las cosas. Que nada, no hay nadie. No me lo puedo creer. Uy, vaya fallada de balas. No, arriba, arriba. Está arriba, eh. ¡Buenísima! Vaya fallada de balas que se me ha puesto el corazón. A 348 euros. Aquí en la cabecita. Madre mía, fallo más balas que nada, chaval. Menos mal que al final le he enganchado. Me he escondido otra vez a esa piedra. Y va y Rafita ha podido morir. Estamos jugando bien. Solo que pasa ahora que me voy a poner el francotirador. Porque si estamos jugando bien hay que jugar mejor. Te ha estado jugando, ¿eh? Te ha estado jugando. Y creo que la jugada perfecta podría ser. Bueno, voy a intentar piquear por medio. Nos vamos a A. Y si están en el headlitch este o lo que sea de la I. Plantamos y ya está, ¿sabes? Vale. Me lo cargo yo. Pero, bueno, el Ipermon. Eso sería el Ipermon, ¿sabes? O la fallas y te matas de una ráfaga con la M8 porque hay host. Es ráfaga, ¿sabes? Claro, eso también puede ser. Pero si la fallo, me voy a ir rápido. ¡Oh! Planta, planta ya, ¿eh? Hombre, que si planto, brother. Madre mía, que tirado. ¡Es simple, bro! ¡Es simple! Me he puesto a mirar en el medio y estaba ahí el chaval. Ha sido en plan, me cargo a ese. Aquí hay alguien. No. Bueno, pues yo caigo por aquí. Y aquí está, compañero. ¡No! ¡Quickazo, ¿no? Hombre, chaval. ¡Un cuickazo! Mira la gacela de abajo a la izquierda. ¿Cómo corre? Una gacelilla. Voy a intentar hacerlo. Voy a ver si hacen lo mismo y luego me voy a ir a A. Si quieres tú vete a E. Porque yo en A con esto me siento bastante cómodo. Yo lo que voy a hacer es... Van A. No he visto a nadie, la verdad. O sea, a lo mejor van a ver. Yo que tú me quedaría en B. Me quedo yo en A y ya está. Tenemos todo hecho. Voy a mirar a E. A ver, pero es que yo en B me eché quedando, pero no. En A no hay nadie, ¿eh? En A no hay nadie. Acabo de hacer un wallrun que no he hecho en mi vida. Sí, hombre, pero me pueden venir. Si me vienen, estoy muerto. Alfa, Rafa, Giorgio, adiós. Vale. Si me entran en B a hierro, muero. Mira, ¿qué hace aquí, tío? ¿Hola? Vale, están ahí los dos, ¿eh? Estás ahí en una posición idónea. Joder, que me maten a todas, tío. Vale, tengo que hacer lo mismo. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. ¿Ale? Me siento muy cómodo con el knight, por te lo juro. Es raro. Es muy extraño. Voy a saltar aquí a ver si piqueo a alguien. No veo a nadie, ¿eh? Madre mía, eres el mejor. Avanzo por medio. ¡Ahí! ¡Está aquí! ¡Pero cariño, ¿qué es? ¡Joder, tío! ¡Mierda, tío! ¡Let's gooo! ¡Buenísimo! ¡El rey! Perdemos la puta ronda, tío. Ha sido en plan... ¿Y yo cómo me la ha dado esa? No me lo creo. ¡WTF! ¡Let's go! Oye, tío, este dicho que me siento súper cómodo, tío. Por la cara. ¡Joder! Madre mía, tío. ¡Mola! ¡Mola! Y yo me asomo y está otra vez en la esquina. Hacemos lo mismo, yo creo, ¿eh? Yo voy a volver a ir, ¿eh? Porque es que, macho, me estoy saliendo ahí que flipas. ¿Vas a ir a ir a ir a ir? Sí, sí, voy a ir a ir a ir, hombre. Hombre, ya no. ¡Lo que le acabo de meter! ¡Lo que le acabo de meter! ¿Qué daña has hecho? No. No ha sido normal. No ha sido normal. ¡Esta aquí! ¡No! ¡Tío, de verdad! ¡Qué puta! ¿Dónde está? Ahí, tío. Ahí, tío. Ahí, tío. Tengo, tío. La que le he metido a este... Tiene que estar flipando. Ahí no hay nadie. Tengo que flipo con alfa, tío. La esquina tiene que estar. Dos rayos. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que, que, eh, yo no sé, yo no sé, alfa, el sniper está explotando con la 1vp, como yo nunca jamás vi a una persona explotar, eh. ¡Qué pena, tío! Justo aquí que he mirado a otro lado. Es el timing este, tío. Pero bueno, o sea, lo... Es que el tiro que le metió a Rafita ha sido en plan, el salto del inicio, si él va por la izquierda, le doy... Pero no veo a nadie, no veo a nadie, pero sigo apuntando. Y cuando justo me estoy cayendo en el último segundo, le veo en la esquina y le reviento. O sea, una barbaridad. Muy bestia, la verdad. Yo sigo con el sniper, o sea, pero ahora vamos a ir a ver, yo creo. Sí, vamos a estar hablando de la B porque ya huele, sabe un poco. Sí, además que ahora yo creo que yo... Voy a subir aquí arriba yo, eh. Ten cuidado. Vale, yo voy lagado. Ahora mismo voy lagado. Ah, 400 de ping, me encanta, pero sabe que voy a 4 líneas. Puta mierda, eso. No veo a nadie aquí, eh. Vamos a avanzar. Si quieres planta. Hombre, si planta. Si planta, anda. Me parece guay. Yo estoy por aquí. La bomba está colocada. Yo me quedo aquí, eh. O sea, yo estoy aquí. No tengo nada que venir por aquí, pero la espalda sí te pueden venir. Echa la espalda, eh. Muerto. Vale, perfecto. Mira la bomba. Vamos a hacer poco a la vista. No hay nadie a la bomba, no hay nadie a la bomba. Sí, hay una. Se ha ido. ¿Sí? Cuidado. Deja, deja, deja. Mira el sniper master. Se ha metido, se ha metido. Vamos. Se lo ha dejado super tocado. Eh, eh. Flipante. O sea, estoy... Que no fallo un tiro que era el de sniper. No fallo un tiro. No fallo un tiro. Mira, le veo ahí y digo, sí. Pues... Madre mía, bro. Dios mío. Se lo había quitado ya, en plan... Esto es el... Parecía que tenía sangre fría de las balas que le había metido yo. Se ha quitado el color y todo. Sí, sí. Vale. Tengo invisible. O sea, vamos a terminar la partida bien y ya está. Defiendan los objetivos. Creo que irán, a ver, supongo. Voy a hacer este salto. Y ya está. Rafita va a 0... No. 0-6. Por favor, que se ponga 0-7. Por favor. Un James Bond estaría bastante hecho, creo, eh. Me voy a quedar aquí, eh. Me voy a jugar mucho. Una cosa que no debería hacer. Porque yo no he ganado, eh. Yo creo que van a hacer la ronda típica, ya. Pues sí, porque... Me he gastado invisible para nada. Cosa que nunca hay que hacer. No tengo la hora de valor, la verdad. Seguro que ganará 100%. O sea, en una esquina, eh. Cuidado. Me ha quedado la más atrasada. Buena. Tiene que estar ahí el otro. Pues ven, que no me... No va a la baja, por favor, eh. Está aquí la bomba, eh. Cuando me he matado. En el pasito este de la izquierda. Vale. Yo que tú, mira, me pondrías tú en la casa. ¡Buena! Madre mía, 10-2. ¿Qué coño, tío? La que le acabo de meter a Rafita. La que le acabo de meter a Rafita. No sé por qué estaba tocado, no estaba tocado aquí. Pero mira, hago así y hago... What the fuck. ¡Fuera! Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Creo que este vídeo ha sido demasiado épico. Se merece 20.000 likes. ¿Estás de acuerdo? ¿20.000? ¿Estás de acuerdo, no? Con el tiro que he pegado, con los tiros que está pegando, 20.000 likes se merece. Así que nada, un saludo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Guau! Vaya tiros he pegado. No, 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 no me los creo. No me los creo. No, no, no. ¡Gracias!